Bueno, primeramente felicitar a Valde Peñas por la merecida victoria. Yo puedo decir que nosotros no hemos hecho un mal partido en líneas generales, sobre todo hemos empezado muy bien, hemos cumplido el plan de partido, pero volvemos a fallar en momentos claves, nos falta un poco más de saber estar en momentos importantes del partido y al final fallamos demasiadas ocasiones y fallamos demasiado en goles que no podemos encajar en un partido como este y que al final da igual tener la posesión, tener ocasiones, tener buen juego si no conseguimos los resultados que en el deporte profesional es lo que importa. Por eso hay que tener la mentalidad de ganador y aprovechar las buenas ocasiones que hemos tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!